Tú señalas que va a ser direccionado, entonces ¿no quieres responder por respeto o por miedo? Por respeto, yo no soy amigo de ella justamente y como no soy su amigo yo no tengo por qué guardar. Pero ha compartido con la máquina. Escúchame, yo no tengo por qué guardar ese que esto es a nadie y no es mi amigo. Ay, Yoko, ay, Yoko, de verdad que siempre tienes una respuesta para todo y ahora que estás más que nunca metido en el ojo de la tormenta es que en todo lo que haces siempre metes la pata y es que no metes el oyuco por otro sitio. Lo importante es que está con la lengua floja y ha respondido de todo. Todo está pasando, le ha salido a defender a su amigo el marciano más conocido como la máquina, le ha puesto el crédito hipotecario a la tarazona, la franco se muda, esta novela tiene capítulos y como 100 tomos. Por eso aprovechamos para sacarle el chisme de todo lo que viene pasando, ya que lo hemos visto recontrascendoso para conquistar el corazón de Carla Tarazona. Para mucha gente de repente el danos un beso es un avance y a veces ha sido un retroceso. ¿Por qué? Porque justamente por esto, porque tú sabes que pasa esto y a Carla un montón para ella es de inmediato. La propuesta tuya para volver está, ¿no? Si solo que Carla es la que no quiere. Efectivamente. ¿Volverías a ser infiel a Carla Tarazona? Yo te voy a decir no, o sea, me diría, oye, ¿te gustaría? No. Pero tienes miedo a flaquear, entonces. Yo trabajo en eso. Es que, hija, ahora es Ado Madrino el Pochito 2 defensor. ¿Puedo seguir haciendo méritos para conquistar a Carla Tarazona y para que vuelvan a ser una familia, entonces? Recalculando. Yo voy a seguir haciendo méritos. Yo voy a seguir tratando de hacer las cosas bien. Justamente cuando, Carla, no te quiero oficializar es cuando te vemos más entusiasmado por conquistarla. ¿Tienes un tema con la clandestinidad, con lo prohibido por ahí? No, no. Yo creo que ustedes más que nada saben de que yo nunca he tenido temas con la clandestinidad. No, pues. No, pues, Naricitas. No nos vas a venir a querer ver la cara. Al contrario, eres amante de lo clandestino. Si no, ¿por qué te hemos visto trampeando tan seguido? Tampoco seas cara el tronco, peso yumbo. Si, por ejemplo, Carla Tarazona tuviera una pareja que es acusado de pegalón. ¿Te gustaría a ti que esa pareja compartiera con tus hijos? Escúchame. Yo les entiendo, muchachos, sus preguntas. Lo que pasa es que todas mis opiniones van a ser dirigidas, ¿ok? Entiéndame eso. A mí no me interesa hablar o dirigir las cosas hacia el lado de la mamá y mi hija. Pero tú señales que va a ser direccionado. Entonces, ¿no quieres responder por respeto o por miedo? Por respeto. Tal vez sabemos el entorno de cueva. Tal vez le tengas un poco de miedo. No, no. Por respeto. Las tres mamás de mis hijos lo merecen de la misma forma. Pero eso hubieras pensado, pues, Cristian, un poco antes, ¿no? Por lo del respeto. No, sí, yo sé que suena hasta un poco de estupido. ¡Respeto! ¡Levante la mano! El que piense que lo yuco jamás ha sido respetuoso. Veo medio Perú levantándola. Y pienso que jamás, pero si jamás, quiere chocar con cueva porque se le sale la pinchi. ¡Por favor! Si no, ¿por qué no nos va a decir nada luego de ver que la Franco está de viaje en sus conciertos? Y ahora que la hemos visto en su luna de miel en Cusco en varias oportunidades. ¿Tú alguna vez tuviste un indicio de que Pamela Franco te fue infiel con cueva? Porque existe un yape. No, yo te he dicho que no. Yo no te he respondido. Tú me has preguntado. ¿Tú tuviste algún indicio de alguna infidelidad que te hizo Pamela Franco estando contigo? Y te he dicho no. ¿Quién sabe, no? Todas las cochinadas que se deben saber entre ellos, por eso no hablan del otro. Ahora que Pamela Franco se ha mudado de casa, no está viviendo en otro sitio, cuando Pamela Franco viaja, ¿quién se queda con tu hija? ¿No te gustaría que se quede contigo? A ver, chicos, yo les pido en ese sentido mucho respeto y mucho con el tema de mi hija, porque siempre le respondo lo mismo. Modos de pensar, opiniones y todo, las respeto, pero todo lo que tenga que ver con mi hija y como yo me pueda sentir o no, siempre va a ser con su mamá. Eso sí, dejen claro que él y la pomarica no tienen ningún nexo y que no tienen ningún vínculo amical. Yo no soy amigo de ella, justamente, y como no soy su amigo, yo no tengo por qué jugar. Yo no tengo por qué guardar ese secreto a nadie y no es mi amiga. ¿Pamela Franco usa a Vanessa Pumarica de cierta manera como vocera? Yo jamás, yo no tengo nada que opinar de eso. Oye, la verdad, a todo esto, ¿se acuerdan del efecto dominó Domínguez? En el que él quedó mejor parado que todos, salieron sus imágenes y se encargó de que caigan por piezas. Y luego empezaron a caer bastantes fichas, ¿no? Cayó Pamela Franco, cayó Cueva, cayó Pamela López. ¿Hacía una estrategia de parte tuya para salir mejor parado que todos? Estrategia. Primero, no creo que ella salió mejor parado que en ninguno. Yo creo que cada uno tiene un tema diferente y mi tema fue quizás el más vergonzoso de todos. Y no, Evel, ya pues. Y es hora de que sientes cabeza, por favor. En tres años no quiero volver a tener que verte pidiendo perdón como si fueras un animalito que no te puedes controlar, por favor. Ahora, ya basta. Y una consulta. El autorrana imaginamos que ya lo quemaste, ¿no? No tengo ya. Fue lo primero que hice. Fue lo primero que tuve que sacar de mi cabeza. Ojalá este no salte otra vez. Yo sé que no.